...del actual punto de vista clarionetístico, no solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Clarion Perú tiene varios programas, no solamente para hacer crecer un nuevo público y nuevos elencos, sino también mucha labor social, y hemos tratado de combinar estas tres maneras de hacer las cosas para plasmarlas aquí en el escenario. Me siento muy contento, muy orgulloso de todo lo que ha sucedido estos días. Y es muy posible que incluso arriba, que están la mayoría de clarionetistas participantes de nuestro Congreso, deben de haber más de 16 países porque tengo entendido y veo rostros que reconozco. Hay muchas personas representantes de embajadas de otros países aquí en este momento. Calculo, sin equivocarme, que deben de haber 20 nacionalidades aquí. Y así es el mundo.